Esta es una historia de amor, sí, una historia que ocurrió hace muchos años en un lugar muy lejano, entre dos jóvenes de pueblos. Y aquí podría terminar esta historia. Pero no, no, no y no. Es que ya no podemos seguir contando esta historia, sí. No, ya no, basta con esto. Fue así como por primera vez las mujeres en SWEP pudieron asistir a las clases de matemáticas, de arquitectura, de astronomía, de literatura, de ciencias. Pero bueno, esa, esa es otra historia.